El Dios que la juega, el Dios que vivió a nuestros hijos para obvirle a los estudios que acaban de manifestar en la iglesia. Y el Cristo de Jesús es Dios, de forma como Dios conmigo, no nos separa el amor. Bendicamos al Señor. Demos gracias al Señor, todos. Demos gracias al Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.